Ok, saludos a todos, Rafi Mediavía de Criticolos.com, saludos Didi saludos Ana Gabriela, saludos Felipe y Gabriel muchas felicidades por el proyecto de verdad Gracias Tengo que empezar con Ana Gabriela porque quiero que entiendas que mientras estaba viendo los episodios en mi cabeza lo que yo estaba viendo era Mean Girls, Mean Girls, Mean Girls y yo estoy pensando yo espero que otra persona haya visto esto como yo lo vi porque ustedes cuatro serían perfectas para una versión hispana de Mean Girls como hicieron y quiero saber si tú estabas como que charling esa inner Rachel McAdams ¿Cómo funcionó? ¿Cómo tú creaste a Ruby? Cada Mean Girl que ha existido ha sido parte de la formación de Ruby Ruby hasta desde Sharpay Evans de Mean Girls, hasta de Ana Paola en élite, o sea cualquier Mean Girl de ahí yo saqué inspiración y fue súper cool o sea yo de chiquita yo nunca era fan de las Mean Girls o sea hay quien como que era era Team Sharpay o Team de Gabriela o sea de High School Musical yo nunca fui de apoyar a Sharpay y ahora que me tocó hacer de Ruby yo soy o sea ya ahora yo volví a la historia de High School Musical y justifico y entiendo a Sharpay Gabriela llegó de la nada a quitarle su puesto y pues así también yo lo sentí con Ruby Ruby y Gina J y fue súper divertido o sea estoy tan feliz de que tengo la oportunidad de hacer la canción con Sharpay también la veo la canción con Sharpay también la veo es verdad me gustó un montón no, ustedes el 4 yo cuando las vi a ustedes estaba como que Dios mío qué brutal cómo esto está funcionando por quién estoy no ven lo que yo estoy viendo algún guionista algún productor cojala las 4 y póngalas aparte para una película o una serie no sé porque verdaderamente funcionó yo compraría un bolero props to you for that es la verdad gracias y Ruby Ruby no hubiera sido Ruby sin las joyas así que claro o sea todo era todo funcionaba funcionaban como un cerebro todo conectado fue súper divertido había mucha química muy buena química es la verdad Gabriel voy contigo ahora a Manu me fascinó y te voy a explicar algo yo me conecté con Manu o sea yo creo que muchos muchos chicos muchos hombres se me van a conectar con Manu porque este chico el Hopeless Romantic enchulado, enchulado, enchulado buscando dándole la vuelta a Gina obviamente él quiere que Gina haga lo suyo pero a la misma vez mira como yo la conquisto ¿qué hago? y yo te quiero preguntar si tú Gabriel tuvieras la oportunidad de acertarse frente a frente a Manu ¿qué tú le dirías? ¿qué hubiera hecho diferente Gabriel para darle la vuelta a Gina? que se siga que quiero que ¿qué hubiera hecho diferente como para conquistar a Gina Gabriel ¿qué te hubiera hecho a Manu que haga diferente para darle la vuelta y conquistar a Gina? yo creo que fíjate que yo me divertí muchísimo interpretando a Manu y justamente me concentré muchísimo en esa historia como tal de ver cómo qué diferencia podría yo traer Gabriel el actor a esa esa historia de amor y creo que en pantalla se ve se ve muy bien y el mensaje que quería llevarles a todos es que uno no tiene que pretender ser nadie más uno no tiene por qué decir o mentir o decir que yo soy el mejor en tal cosa o yo tengo tal cosa o yo me he visto de cierta manera y tal y tal uno no tiene que hacer eso uno tiene que simplemente ser quién es y no dejar que absolutamente nada fuera este dictamine ni cambie la manera en que en que quién eres porque por ejemplo si Gina no hubiera conocido al verdadero Manu nunca le hubiera gustado a Manu si Manu hubiera pretendido hacer cualquier otra cosa que no era este capaz de ser nunca iba a florecer absolutamente nada así que si le diría algo es eso nunca cambies quién eres yo es que yo creo que Manu es bien auténtico y entonces pues yo creo que por eso muchas personas me van a comentar con él como yo comenté con él y yo sé que muchos jóvenes y muchos chicos van a comentar con él Felipe voy contigo ahora dos roles totalmente diferentes Ricky Martin ahora a Jaden Dios mío que 180 en cuanto a los roles que tú puedes decir que tú te llevaste de Ricky Martin para 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 aplicarlo en Jaden porque Jaden el viejo centrista tiene su obviamente no me voy a entrar en detalle pero tiene su su actitud tiene su tiene su su problema de su el hijo del director de la de la escuela hay muchas cosas que le están pasando a Jaden por la cabeza que tú puedes decir que tú te llevaste de Ricky y lo pudiste aplicar en Jaden ok gracias por la pregunta sabes lo que fue desde un principio que yo creo que interpretando a Ricky me tuve que enfocar mucho en la esencia carismática de él que que todo o sea yo hablé con mucha gente que lo conocía de joven y todos decían lo mismo que él se proyectaba dentro de los menudos como el como el que era bien carismático y el que siempre buscaba conocer a ese a ese ese productor o sea alguien que de verdad se esforzaba por llegar a lo que él quería y yo creo que Jaden en ese sentido es igual ambos son bien carismáticos les gusta la atención les gusta estar frente a la cámara en la tarima y se distinguen por su sonrisa por siempre llevarse por su seguridad también y o sea yo creo que ambos roles pues obviamente tienen sus diferencias muy claras pero en eso pues pude identificar esa conexión entre ambos y creo que brincando de Ricky ahora a interpretar a Jaden pues o sea agradezco tanto la oportunidad de poder haber hecho eso antes porque porque pues claro la música trabajar con la música en ese momento pues ayudó muchísimo en preparación para esto pero también el poder interpretar a un cantante un astro boricua como lo fue Ricky como lo sueña ser Jaden me gustó muchísimo ahí está la conexión Didi voy contigo ahora Gina J yo no te voy a preguntar ni cómo tú te relacionas con ella porque yo estoy seguro que cuando tuviste ese guión tú te viste aquí plasmada en el rol eso no hay que hablar pero pero si te quiero preguntar porque la serie completa habla de inspirar de inspirar a uno por su por su meta inspirarlo por lo que uno quiere a quien uno quiere y a quien uno quiere llegar y a quien uno quiere ser y yo quisiera saber pues ya que el proyecto está hecho ¿cómo Gina J te inspiró a ti en tu carrera? me inspiró a que que no todo es perfecto no todo es peaches and cream y que si quieres hacer algo si quieres lograr ser exitoso en lo que tú sueñas hacer que van a haber obstáculos y que sí van a haber problemas y van a haber dificultades en el camino pero todo todo vale la pena todo todo eso es para que tú crezcas como ser humano todo eso es para que tú aprendas y sepas qué hacer para la próxima ¿me entiendes? y de eso se trata la vida de aprender así que sí, sí me vi muy muy plasmada ahí pues lo imaginaba yo iba a preguntar eso porque lo imaginaba una pregunta para los cuatro y esta va a estar bien cool porque quiero el casting completo me gustó yo creo que todos los roles son importantes pero quizás obviamente que ustedes trabajan todos juntos quisiera saber si tuvieras la oportunidad de cambiar un rol con otro de los compañeros ¿qué rol escogerían? y pues ¿por qué? Ana Galea tú primero yo me quedo con Rubí Rubí ¡no! ¡es un rato! si tuviese que cambiar si tuviese que cambiar me gustaría hacer el papel de 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 Gina porque por todos los deportes que es la razón que a Vivi no le gustó porque dice que no es deportista pero pienso que hubiese sido súper cool haber tomado las clases de de ¿cómo se llama? de windsurfing en el mar y o sea obviamente Gina es un personaje súper nice y dulce y y súper cool pero aún con eso me quedo con Rubí Rubí eso ya que iba a ser difícil contestar a esa pregunta Gabriel ¿con qué cambiarías? mira hay hay un personaje que a mí me encantó que me pareció increíble y me hubiera encantado y es el personaje de Mr. One a mí me pareció me pareció súper chévere este interpretado por Broco este de verdad que yo lo yo lo veía yo dije yo dije wow qué divertido tiene que ser ser uno de los mayores exponentes en el mundo de Gina Jay del reggaetón este así que así me encantaría Mr. One Felipe ¿por qué eso cambiaría? o sea es que y no y y la que pudo interpretar a este personaje se la comió como decimos en Puerto Rico Valentina y C. Rodríguez te digo por qué por qué si hubiese dado el look mano ese personaje está brutal ese personaje está brutal pude compartir escena con ella mucho pues obviamente interpretando a su hijo pero esa esa Valentina que llega a los sitios y mira todas las cabezas giran hacia ella es el de mis personajes favoritos este así que esa misma Didi pregunta difícil ¿quién te cambiaría? si no fuera Lina ¿quién fuera? yo haría de uno de los dos hermanos de Adrián o Fabián yo Adrián o Fabián yo amo esos dos personajes los amo y definitivamente yo la pasaría demasiado de brutal con uno de esos dos personajes fueron muy divertidos son muy cómicos muchas gracias por el tiempo muchas primeras publicidades de verdad que lo que a mí me encantó y esto es loco porque a la gente lo vea yo sé que le va a encantar gracias gracias a ti brother gracias muchas gracias 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 por ver el video.